Hola a todos, soy Rosilla314 y hoy os traigo un nuevo vídeo para el canal. Hoy, como todos los años, os traigo mi top de juegos que más me han gustado de este año pasado, 2023. Todos los juegos que he jugado y que la verdad es que se han hecho un huequito en mi corazón. Y como va siendo ya ritual, como ya va siendo normal, pues lo traigo un pelín tarde. A finales de enero lo estoy subiendo. Pero lo subido sería subirlo a finales de diciembre, para que tenga sentido. Pues antes de acabar el año, hablaros de lo que ha sido ese año 2023 para el canal, en vez de ya subirlo al año siguiente. Pero bueno, siempre lo subo tarde. Es lo que hay. Así que antes de comenzar con el vídeo, sí que quería pediros disculpas por ese año tan raro, tan diferente que ha tenido el canal. Ya sabéis que este año, bueno, pues ha habido muchísimas series, muchísimos videojuegos, que la verdad es que no les he tratado con mucho cariño. Ha habido series, concretamente la última que hemos subido al canal, la de Star Wars y Eddie Fallen Order. Que he subido la serie completa sin miniaturas. De hecho, ahora mismo, si vais a ver los vídeos, sí que tienen miniaturas esos vídeos. Pero lo hice a posteriori. Había muchos episodios que los subía directamente sin título siquiera. O sea, lo he dicho, ha habido series que las he tratado con muy, muy poco mimo. Y la verdad es que podría utilizar como excusa eso, que no he tenido mucho tiempo y tal. Que realmente ha sido así. O sea, este año he estado trabajando, bueno, empecé a trabajar el año pasado. Este año he estado el año completo trabajando. Y la verdad es que los horarios que he tenido este año han sido una mierda. Sinceramente, hablando mal y pronto, ha sido una mierda. He tenido horario partido constantemente. Entraba a trabajar a las diez y media. Salía para comer a las dos. Volvía luego a entrar otra vez. Y salía a las nueve y media de la noche. Y hombre, a partir de las nueve y media, sí, tengo toda la noche libre. Podría haber estado editando miniaturas y tal. Pero sinceramente no me apetecía. O sea, después de salir a las nueve y media, no me apetecía nada. Ponerme a editar, ponerme a editar eso. Ponerme a crear miniaturas. Y de hecho, el tiempo libre que he tenido, pues por ejemplo, que tenía días libres y tal. Prefería dedicarlo a grabar y a divertirme jugando videojuegos. Que a editar y a crear miniaturas. De hecho, hay un montón de vídeos y un montón de series que tengo grabadas desde hace bastante tiempo. Que todavía no he editado. Directamente. O sea, la serie que estáis viendo ahora de Ghost Wild Tokyo, creo que la grabé hace como dos años. Puede ser. Y hasta ahora no me había dignado a editarla. Y hay series que me pasa lo mismo. Que las grabé hace un montón de tiempo. Que todavía no me he dignado a editarlas. Y por eso no las he subido al canal. Entonces quería, pues, pediros perdón. Porque al final este canal es un hobby que tengo yo. No gano absolutamente nada de dinero con él. No pongo anuncios ni nada. Porque pues para ganar un céntimo por vídeo, pues para eso no me apetece meterme en el rollo de meter anuncios y cositas así. Entonces, no pongo anuncios. No gano absolutamente nada con el canal de YouTube. Entonces, pues bueno, obviamente no tengo la presión que otras personas tienen. Pero aún así, os debo un poco de cariño, un poco de mimo al canal. Porque además, no solo a vosotros. Es mi bebé el canal. Y sinceramente, lo he dicho este año. La verdad es que lo he tratado bastante mal. Y quería pediros perdón. A todos los que habéis estado durante todo este año apoyando incluso eso. Estando el canal como ha estado este año. Pues quería pediros perdón. Y deciros que este año, espero no repetirlo. Para este año, la verdad es que me he hecho un calendario. Donde voy apuntando todos los vídeos que voy subiendo. Donde voy preparando los vídeos. Los domingos, que es cuando tengo días libres. Aprovecho y planeo todos los vídeos de la semana. Pues para que durante la semana, aunque no tenga tiempo, ya esté todo planeado. Me he cogido una agenda para programarme y obligarme a editar vídeos. Así que espero que este año no suceda. Y espero que este año tengamos un increíble año para el canal. Y para vosotros, obviamente. Así pues, no me enrollo. Vamos a comenzar con el vídeo. Ya sabéis que en este vídeo, pues siempre me gusta, lo dicho. Hacer un top de todos los juegos que más me han gustado de este año. Normalmente, pues un top 6, un top 7, ¿no? Mencionándoos eso. Todos aquellos juegos que he jugado este año que me han encantado. Que me apetece mucho hablar de ellos. Y también recomendaros. Así pues, este año he jugado un total de 15 videojuegos. Como siempre, los tendréis en la descripción. Todos aquellos que he jugado, pues, para que sepáis cuáles he jugado. Y cuáles no han entrado en este top. La verdad es que he jugado bastante. Para el tiempo que he tenido, la verdad es que he jugado bastante. Y sobre todo, lo que estoy muy feliz que he conseguido este año. Ha sido que la mayoría de los juegos que he jugado me han encantado. O sea, el año pasado me centré muchísimo en jugar cantidad. O sea, me centré muchísimo en intentar jugar a los máximos videojuegos posibles. Y eso al final lo que hizo fue que de todo lo que jugase, hubiese uno o dos juegos que realmente me llegasen a gustar. Que realmente me llenasen. Todos los demás eran juegos de pasada que jugué. Y estaban bien, pero ya está. Y sinceramente, prefiero jugar, aunque solo sea un juego que me llene y que me resulte increíble, a jugar 10. Que habría estado igual si no los hubiese jugado. Y de hecho, este año, este top 7, me ha costado bastante decidir en qué posición poner a los juegos. Porque es que de verdad, este año he jugado muchísimo juegazo. He jugado muchísima obra maestra. Que sinceramente no sabía cómo posicionarla en el top. Y de hecho, hoy he decidido poner así el top. He decidido poner así los videojuegos en este orden. Pero igual si me preguntas mañana, te los pongo en otro orden diferente. Porque es que sinceramente, es que para mí, todos serían top 1. Pero bueno, como no se pueden poner todos top 1, pues les he ido poniendo. Así que, sin más dilación, vamos a comenzar con el top. Vamos a comenzar con estos 7 juegazos que he jugado este año que os recomiendo muchísimo. Top 7, Lake. La verdad es que esta es una de las posiciones que más me ha costado decidirme. Porque para meter este Lake, he tenido que dejar fuera del top muchísimos juegos. Que la verdad es que me han encantado. Entre ellos, Uncharted 4. Pokémon Escarlata. Que bueno, la verdad es que... No ha estado mal, pero se queda fuera del top. Por muchos motivos. O incluso Bumble, que es un juego que jugábamos en el mes del terror de este año. Y que la verdad es que me ha gustado muchísimo. Pero he decidido meter este Lake. Porque la verdad es que ha sido una muy muy grata sorpresa. Un juego muy desconocido. Que quería... Haceros ver. Que quería recomendaros mucho. Y creo que se merece totalmente meterse en el top de este año 2023. Es un juego, la verdad es que súper simple. O sea, apenas tiene historia. Nos cuenta la vida de Melody. Es una chica que vive en la gran ciudad trabajando. Y bueno, pues por motivos familiares, decide volverse dos semanitas a su pueblo de origen. Para cubrir la baja de su padre. Su padre está de vacaciones. Y ha decidido que, bueno, pues durante dos semanitas va a trabajar en el puesto de su padre. Que es ser cartero. Así que durante dos semanas, repito. Vamos a repartir el correo durante... O sea, alrededor de Provisoac. Que es así como se llamaba su ciudad natal. Y nada. Es un juego súper tranquilito. Súper de chill. En la que cogemos nuestra camioneta de repartos. Y vamos repartiendo el correo durante los días. En los que duran las dos semanas. Y bueno, pues a lo largo de las semanas. A lo largo de los días. Pues Melody va reuniéndose con viejas amistades. Va recordando viejas cosas que pasaban en el pueblo. Pues cuando era ya pequeña. Y va volviendo a tener ese amor que tuvo por su pueblo. Antes de irse a la gran ciudad. Conoce también nuevas amistades. Nuevos romances. Y amores. Y la verdad es que es un juego. Ya os digo, es un juego súper de chill. No quiero hablar mucho de él. Porque dura cuatro horitas o cinco. Entonces, bueno, pues si hablo un poco más de él. Yo creo que no te estoy por el juego completo. Y es un juego súper de chill. En el que coges tu camioneta. Pones la música. Y simplemente vas recorriendo los pasajes de este precioso pueblo. Mientras vas repartiendo el correo. Y lo he dicho. Tiene una historia cortita detrás. Que te la van contando conforme avanzas los días. Y conforme vas repartiendo el correo. Que está también muy interesante y muy chula. Pero es lo de menos. O sea, es que lo que más atrae de este juego. Es la tranquilidad de tú. Pasear por la camioneta y todo. Y me lo pasé creo que fueron en dos o tres días. Y es que me encantó. O sea, me sorprendió muchísimo. Me encantó. De hecho, luego posteriormente me lo compré en físico. Para tenerlo en la colección. Porque es que me ha sorprendido muy gratamente. Y ya os digo. Quería meterlo en el top. Simplemente para acercaros a este juego. Para daros a conocer este juego. Que está muy bien. Que creo que es muy desconocido. O por lo menos yo no lo he visto mucho por YouTube. Ni a gente que lo conozca. Y Uncharted 4 me gustó mucho. Y es un buen juego. Pero todos lo conocéis. Así que. Mejor meter a este Lake. Y darle un poquito de visibilidad. Top 6. South Park. La vara de la verdad. Otro juego que he metido aquí en el top. Más que por el juego en sí. Por. La ilusión o. No sé cómo decirlo. Por la sorpresa. Que me llevé con él. O sea. Es un juego que comencé a jugar. Porque estaba en el Playstation Plus. Tenía tiempo. Y dije. Pues sabes qué. Voy a darle una oportunidad. Es un juego que me iba llamando la atención. Muchísimos, muchísimos años. Y al que. Nunca había dado la oportunidad. Porque. Sinceramente. Y lo creía. Con todo mi ser. Pensaba que no me iba a gustar. South Park. Tiene un humor. Muy racista. Un humor muy sucio. Un humor que. En lo personal. Pensaba. Que no me iba a gustar nada. Porque por lo más general. Ese tipo de humor. No me suele atraer mucho. A pesar de que yo tengo un humor muy tonto. Muy. Muy de chistes guarros también. Yo pensaba que el humor de South Park. No me iba a atraer. Y por tanto. Pues obviamente el juego. Que tampoco me iba a atraer. Pero llevaba mucho tiempo. Llamando a la atención. Entonces aprovechando que estaba en el Playstation Plus. Y que bueno. Pues estaba gratis. Entre comillas. Porque ya había pagado la suscripción. Decidí darle una oportunidad. Y ya os digo. O sea. Es que es un juego que me ha sorprendido muchísimo. Comencé a jugarlo. Y me lo pasé en dos días. O sea. Es un juego bastante larguillo. O sea. Creo que son. No sé si son 12, 13 horas. Algo así. Es que fue enchufar el juego. Y tenerme enganchadísima. Hasta el final. O sea. La historia es bizarrísima. La historia no tiene ningún sentido. O sea. Pero ningún sentido. Porque de repente aparecen extraterrestres. De repente aparecen gnomos. Vances a todo el mundo. O sea. Tirándote pedos. Hay un trofeo. Que lo conseguís sin querer. Hay un trofeo. En el que. Tú vas al baño. Cagas. Coges la caca. Y se la lanzas a un enemigo. O sea. Hay un trofeo por eso. O sea. Ya podéis imaginaros. El humor que tiene South Park. Y el humor que tiene el juego. Y es que me ha sorprendido. Muchísimo. Y os digo. Es que me ha tenido. Enganchadísima a la pantalla. Jugando todo el juego. Del tirón. Como hacía muchísimo. Que un juego no me enganchaba tanto. Porque sí. Todos los juegos que están. Arriba. De este top. Han sido juegos que. Pues me han gustado mucho más. Pero enganchada. Lo que es enganchada. A la pantalla. Y al videojuego. Este es el que más me ha enganchado. De verdad. O sea. Y justo lo empecé a jugar en vacaciones. Menos mal. Y ya os digo. Es que estuve. Dos días de las vacaciones. Enganchadísima a la pantalla. Todo el rato jugándolo. Y es que yo pensaba. Que no me iba a gustar. Y es por eso que. Este juego se cuela. En este top. Porque puede que no haya sido. Lo mejor que haya jugado. Puede que. La historia y todo. Pues no me haya gustado tanto. Como otros que están aquí más arriba. Pero ya es que ya os digo. Enganchadísima. Con este juego. En este juego. Somos el niño nuevo de South Park. Hemos venido aquí. Porque bueno. Nuestros padres se han mudado. Por algún motivo. Y misterioso. Motivo. Valga la redundancia. Y nos presentamos. A la gente que ya vive aquí. Y nos integramos. En su juego. De magos. Versus humanos. Tenemos que proteger. La vara de la verdad. Que es una vara. Que se supone que. La persona. O el grupo. Que lo tenga. Controlará el mundo. Y bueno. Pues en una de estas batallas. Los. Elfos. Creo que son. Mejor dicho. Nos la roban. Así que. Pues nosotros. Durante el juego. Tendremos que ir. A recuperarla. Y ya os digo. Es que. En principio. La historia es esa. Pero es que. De repente. Te mete extraterrestres. Como te mete. Nomos. Como que te mete. Que hay. Hay una corporación malvada. Llamada Taco Bell. Como que hay. Nazis. Si. Bebés. Fetos. Malévolos. Es que. Es que hay de todo. En este juego. Es que es maravilloso. Y nada tiene sentido. Y me ha encantado. Y este año. Estoy jugando ya. La segunda parte. La de. Retaguardian. En peligro. Y también. Me está encantando. O sea. Me está encantando. Lo veréis seguramente. En el top de 2024. Porque es que. Me está flipando. Y este. Ha sido una sorpresa. Increíble. Top 5. Overcooked. 1 y 2. Y como todos los años. Siempre llega. Un número. En el que hay que hacer trampas. Y en vez de meter un juego. Metodos. Pero bueno. Es que realmente. Son el mismo juego. Exactamente. Uno un poco más completo. Que el otro. Así que. Pues podemos meterlo. En el mismo top. Como Overcooked. Este juego. Bueno. Es que. Que puedo decir. Es que me quedo sin palabras. De este juego. Este año. Por fin. Yo he convencido. A mi hermana. Para que juegue videojuegos conmigo. Es algo que siempre he querido hacer. Jugar ciertos juegos con ella. Y hace ya unos cuantos años. Sí que conseguí convencerla. Para que jugase conmigo. A Lee Take 2. Y a la Way Out. Porque era un juego. Es que. Pues. No podía jugar sola. Y no tenía con qué jugarlos. Así que. La convencí. Pero. Hasta ahí llegó. Jugamos a esos dos juegos. Y no quiso volver a saber nada. De los videojuegos. Y este año. He conseguido convencerla. Para que. Todos los domingos. Más o menos. Jugamos. Una o dos horitas. A algún juego. Y uno de los juegos. Que he conseguido convencerla. Para jugar. Es el Overcooked. Es un juego. En el que. Bueno. Pues tienes que cocinar. X platos. En un tiempo determinado. Y. Puedes jugarlo solo. O acompañado. Y si juegas acompañado. Pues tenéis que. Colaborar. Para conseguir. Hacer esos platos. Mucho más rápido. Y la verdad. Es que me ha encantado. O sea. Me ha parecido. Súper. Súper. Divertido. Y repito. Igual es porque lo he jugado con mi hermana. Que mi hermana y yo siempre. Hombre. Pues a pesar de que nos queremos mucho. Hasta ese típico pique. De hermanos. Pique sano. Entonces. Estábamos gritándonos todo el rato. En plan de. Joder. Es que no me has lavado el plato. Es que no puedo hacer esto. Si no me lavas el plato. Y no sé qué. Así todo el rato los piques. Y la verdad. Es que ha sido. Súper. Súper. Divertido. La verdad. Es que de este juego. Sí que no. Tengo mucho más que contar. Porque es un juego. Muy simple. En el que. Pues vas pasando niveles. Y. Y en cada nivel. Pues tienes que hacer una nueva receta. Un nuevo plato. El ubercook. La verdad. Es que es bastante. Más simple. O sea. Simplemente. Creo que. Es. Un único mundo. Creo que son unas. Cinco horas. Lo que dura aproximadamente. Durante cinco mundos. Pues. Vas aprendiendo. Nuevas recetas. Vas aprendiendo nuevos platos. Y luego. En el último mundo. Tienes que enfrentarte. Al más. No sé cómo llamarlo. Al monstruo. Al bondio. Que. Que. Acabar con el mundo. Pues. Tú le vas dando platos. Y así. Pues. Salvas al mundo. Básicamente. El 2. Es bastante más completo. Es mucho más largo. Porque creo que hay. Cinco mundos. Y en cada mundo. Hay como. Seis niveles. Algo así. Entonces. Es mucho más largo. La historia. Tampoco tiene mucho sentido. O sea. El pandemonium. Ha llegado. Son. Ogazas de pan zombie. Entonces. Pues. Para suplir su hambre. Tenemos que darles de comer. Y para eso. Primero. Lo que tenemos que hacer es. Aprender a cocinar. Y es bastante más completo. Ya os digo. Además. Tiene platino. El primero no tiene platino. Tiene trofeos sueltos. Que los conseguimos. Y este segundo. Si que tiene platino. Que también lo hemos conseguido. Y ha sido muy divertido de hacerlo. También tiene niveles secretos. Y tiene muchas más funciones. En el primero. Simplemente. Pues eso. Cocinabas y ya está. En este segundo. Aparte de que hay nuevas recetas. Tienes más funciones. Es rollo. Puedes lanzarle comida. A la otra persona. Nos estábamos lanzando. Todo el rato. La comida. Y bueno. Luego. Los DLCs del 2. También. Tienes para limpiar los platos. Con pistolas de agua. Que mola muchísimo. Y ya os digo. En general. Es juego. Para pasar el rato. Junto a alguien más. Porque. Es un juego divertido. Pero si lo juegas solo. Yo creo que. No tiene tanta gracia. Es un juego muy divertido. Para jugar con otra persona. Una persona. Con la que tengáis un pique sano. Porque además. Es mucho más divertido. Y ya os digo. Es un juego que a mí. Me ha encantado. Me ha gustado mucho. En parte también. Pues obviamente. Porque lo he jugado con mi hermana. Si no. No me habría gustado tanto. Y tengo varias partidas grabadas. Así que. Puede que las suba al canal. Eh. No sé si vosotros. Las encontraréis tan divertidas. Porque bueno. Pues. A mí me pareció divertido. Por jugarlo con mi hermana. No sé si vosotros. Lo encontraréis tan divertido. Al ser. Espectadores ajenos. Pero. Pero sí que las tengo. Así que. Posiblemente las suba al canal. Pero ya os digo. Es un juego que. Me ha encantado. Me ha parecido espectacular. Porque lo he jugado con mi hermana. Básicamente. Y. Si. Si tenéis a alguien con quien jugarlo. Yo os lo recomiendo mucho. El 1. No está mal. Os recomiendo mucho más jugar al 2. No es necesario jugar al 1. Para jugar al 2. Y es mucho más completo. Y mucho más divertido. Top 4. Hogwarts Legacy. Y ahora sí. Comenzamos con. Los últimos 4 juegos. Que más me han encantado. Que me han parecido obras maestras. Y que voy a poner en un. Top aleatorio. Pero que si me preguntáis. Dentro de 3 días. Dentro de una semana. Puede que los ponga en un orden diferente. Juego Bar Legacy. En esta ocasión le ha tocado ser. El top 4. Pero igual si me preguntas mañana. Le pongo en top 1. O sea. Porque es que. Ha sido espectacular. Además. Es un juego con el que estrené. Mi nueva Play 5. Que por eso también. Le tengo mucho más cariño. Porque ha sido. Pues como mi primer jueguito. ¿No? De la nueva. De la nueva consola. Y. Y que os puedo decir. La verdad es que. Lo compré un poco. Por probar la Play 5. O sea. Cuando me compré la Play 5. Tenía claro que. No quería estrenar la Play 5. Con un juego que pudiese. Jugar en la Play 4. O sea. Porque. Para jugar un. Uncharted 4. Para jugar. Que se yo. Cualquier otro juego. Que puedo jugar en la Play 4. Pues para eso no me ha gastado 500 euros. En una nueva consola. Entonces quería probarla. Con un juego que fuese. Totalmente. Next gen. Y que fuese a. Pues eso. A sacar. Partido. De mi nueva Play 5. Y justo. Cuando yo me compré la Play 5. Justo salía este juego. Barlegas. Y entonces dije. Pues bueno. Venga. Dámelo. Y en un principio. A ver. Sabía que me iba a gustar. Es un juego. Rollo magia y tal. Sabía que más o menos me iba a gustar. Pero sinceramente. No pensaba que me fuese a meter. Tanto en el juego. Como. Como finalmente ha pasado. No soy muy fan de Harry Potter. Me he visto las películas. Y ya está. De hecho. Intenté leerme los libros. Y no llegaron a convencerme. Porque no soy fan. De la franquicia. O sea. Las películas están bien. Las vi. Estaban bien. Pero bueno. Pues como cualquier que ve una película. Que dice. Bueno. Pues para pasar el rato. Está guay. Entonces. Como tampoco sé mucho del universo de Hogwarts. O del universo de Harry Potter. Pensaba que no me iba a gustar. Porque pensaba que estaba creado para fans. Y que habría muchísimos guiños. Que yo no iba a entender. Que no me iba a meter en el universo. Y para nada. O sea. Para nada. El juego está súper bien hecho. Obviamente si eres fan de Harry Potter. Lo vas a disfrutar muchísimo mejor. Porque. Pues ir por el castillo. De Hogwarts. Explorar todos los rincones. Explorar. La cafetería. Explorar. Las escaleras. Ir a los. A los dormitorios. De Hogwarts. Si eres fan. Pues lo vas a gozar mucho más que yo. Que yo estaba ahí. Y decía. Hostia. Que bonito. Pero ya está. Pero está muy muy bien hecho. Y aunque no seáis fans de Harry Potter. El juego. Lo alucináis. O sea. De verdad. La historia. Está muy bien. Es simple. Runrock. Es el villano del juego. Quiere apoderarse. De una nueva magia. Antigua. Muy poderosa. Y nosotros tenemos que impedírselo. ¿Cómo lo vamos a impedir? Porque nosotros tenemos el poder. De poder ver los rastros. De esa magia antigua. Entonces. Podemos seguirla. Y podemos pararle los pies. Y ya os digo. La historia es simple. Pero. Está muy bien llevada. Muy bien contada. Hay un montón. De misiones secundarias. Una burrada. Los hechizos. Están muy bien hechos. Mola mucho. Todos los hechizos. Que vas aprendiendo. Y. Y la verdad. Es que no sé muy bien. Qué más contaros. O sea. Así que es cierto. Que es un juego. Que. Jugué. Creo que fue. En febrero. Marzo. Algo así. Entonces bueno. Pues ya justo ahora. Estando en enero del año pasado. O sea. Del año siguiente. Es un juego que tengo. Ya en el pasado. Entonces. No sé qué más contaros. Pero. Ya os digo. A mí. En lo personal. Me gustó muchísimo. Además. Acabé platinándomelo. Mi primer platino de la PS5. Porque es que me gustó tanto. Que sinceramente. Quería tener un recuerdo de él. Y. Hostia. Es largo eh. Creo que. No sé si me llevo 50 horas. Algo así. Un poco más. Yo creo. Porque tiene muchísimas. Muchísimas cosas. Pero de verdad. Merece la pena. Merece la pena hacer. Las misiones secundarias. Porque es que todas las misiones secundarias. Están muy bien escritas. Están muy bien hechas. Eh. Bueno. Otra de las cosas que me gusta de Hogwarts Legacy. Es que los personajes están muy bien hechos. Y les coges cariño. O sea. Están. No sé. Eh. No parecen NPCs. Ahí quietos. Que digas. Vaya puta mierda. No, no. Están bien escritos. Hacen sus cositas. Y están muy bien. Y hay misiones de personajes. En las que. Bueno. Pues. Son misiones secundarias. Es que sirven para conocer más. A X personajes. Y está muy chulo. Porque así puedes. Aumentar un poco más. El fondo de esos personajes. Conocerlos un poquito mejor. Y hostia. Al final les coges cariño. Por eso. Porque conoces ya toda su historia. Estás familiarizado con ellos. Y es que genera jugarle gasillas. Digo. Es un juego que tiene una historia. Muy muy bien hechita. Que te atrapa. Y es que os lo recomiendo muchísimo. De hecho. Ya ha salido en su día. Cuando lo jugué. Pero ya ha salido la versión para Play 4. Para Xbox. Y para Switch. No he visto. Que tal estará en Switch. No me fío mucho. Pero. Lo tenéis en todas las plataformas. Así que no tenéis excusa. Jugadlo. Porque está muy bien. Top 3. A Playtale. Reckiem. Este juego. Lo he puesto en este top. Sinceramente. Porque lo jugué. Hace ya un año. Creo que lo acabé en enero de. O sea. En la segunda semana de enero. Entonces. Como ha pasado tanto tiempo. La verdad es que el juego. Lo tengo un poco olvidado. Y es por eso. Que lo he puesto. En este top. Pero. Si hubiese hecho este top. Antes. Justo cuando acabé el juego. Lo más probable es que lo hubiese puesto en el top 1. Porque la verdad es que me encantó. Muchísimo. Como ya sabéis. Hace ya unos cuantos años. Jugamos a la Playtale. Innocent. Que fue un. Una sorpresa. Enorme. Lo jugué gracias a que estaba en el Game Pass gratuito. Porque es otro de esos juegos que. Si no hubiese estado gratuito en el Game Pass. Pues no le habría dado una oportunidad. Porque pensaban que no me iba a gustar. Y al final acabó encantándome. Y fue espectacular. Básicamente. Siempre uso los mismos adjetivos. Pero es que lo fue. Así que. El año pasado. Cuando. Bueno. El año pasado no. Este salió en 2022. A finales de 2022. Cuando salió. La segunda parte. Apleit el Requiem. Bueno. Pues me lo jugué de salida. O sea. Empecé a jugarlo de salida. A finales del 22. Y luego lo finalicé. A principios del 23. Es por eso que está en este top. Aunque realmente. Es un juego que. He jugado más. En el 2022. Que en el 2023. Por eso. A pesar de que está. En este top. Lo tengo un poquito olvidado. Y. ¿Qué puedo decir? Pues continúa un poco la historia. Donde lo dejó. O el primero. Ya sabéis. Que bueno. Hugo. Nuestro hermano. Tiene la maldición de la mácula. Una maldición. Que corre. Por la sangre. De los herederos. De nuestra familia. De Run. Y bueno. Pues. Al final del primer juego. Se supone que. Hugo. A pesar de tener la mácula. Pues lo tenía más estabilizado. Más controlado. Entonces. No estaba mal. Pero. Al principio de este juego. Se le descontrola un poco más. Porque está pasando. El segundo umbral. Al final del primer juego. Acabó. Pasando el primer umbral. Pues. Al final. O sea. Al principio de este juego. Está pasando el segundo umbral. ¿Cuál es el problema? Que se supone que el final del segundo umbral. Es la muerte del portador. Es decir. La muerte de Hugo. Hugo. Ha visto en sus sueños. Una isla. Con un fénix. Donde se supone que se encuentra la cura de la mácula. Cura que hasta ahora nos habían dicho que no existía. Así que bueno. Pues obviamente Amicia. Que no quiere que su hermano muera. Pues se embanca. En encontrar la isla. En. Buscar esa cura para Hugo. Y bueno. Todo el juego. Pues sucede eso. Buscando la isla. Y buscando. La cura de Hugo. La historia de este juego. Es mil veces mejor que el del anterior. Se nota mucho que el primer juego. Lo hizo un estudio indie. Este segundo juego. Es un estudio indie. Con mucho más recursos. Que cuando hicieron el primero. Pero la historia está mucho mejor. Hay muchísimos más personajes. A los que coges cariño. Que te acompañan en la aventura. Ya no solo te acompaña Lucas. Te acompaña también. Una chica. Cuyo nombre no me acuerdo. Que me gusta mucho. Que te acompaña durante la mayoría de la aventura. Y a la que coges mucho cariño. Te acompaña también. Un escudero. Es que tampoco. Bueno un guerrero mejor dicho. Que tampoco me acuerdo su nombre. Que también le coges muchísimo. Muchísimo más cariño. Porque al final te va acompañando durante toda la aventura. Te va contando sus cosillas. Y oye al final le coges cariño. Y pues eso. En cuanto a personajes. Creo que están mucho mejor estos. Que los del anterior. Porque el anterior la verdad es que yo no. O sea sí que recuerdo. Que había muchos personajes que te acompañaban. Pero no recuerdo haberles cogido el cariño. Que les he cogido a estos. Jugablemente también. Pues le da mil vueltas al anterior. Tienes muchas más opciones. Para pasar los puzzles. O sea tienes las mismas herramientas. Quiero decir. Sigues teniendo. Los jarrones. Sigues teniendo. Las funciones alquímicas. La del ignifer. La del extingus. Y tal. Pero tienes muchas más formas. De lanzarlas. Antes tú lanzabas el ignifer. De una forma. Y ya está. Ahora no. Ahora puedes lanzar el ignifer. Con el jarrón. Puedes lanzarlo. Con la mano. Puedes lanzarlo. Con la ballesta. Que es una nueva arma. Que sí. Que se desbloquea en este juego. Y depende de cómo la lances. Tiene un efecto. U otro. Si la lanzas con la ballesta. Pues. El ignifer. Lo que hace es. Encender la flecha. Y por lo tanto. Te da luz. Moderada. Si tú la lanzas con el jarrón. Te da muchísima luz. Pero claro. El efecto dura menos. Que cuando la lanzas. Con la flecha. Si la lanzas con la mano. Tienes mucho menos recorrido. Que si la lanzas. Con. Con el jarrón. Y así con todo. Entonces. Tienes mucho. Bueno. Y luego también. Está la onda. Que también estaba en el anterior juego. Tienes muchas más formas. De jugar las cosas. Que tenías en el primero. Y eso está mucho mejor llevado. Porque. Lo he dicho. Para hacer los puzzles. Los puedes hacer de muchas más maneras. Antes. El puzzle. Si tenías que pasar. Pues tenías que lanzar un ignifer. Hacer que las ratas se fuesen. Y pasar. Ahora no. Puedes hacerlo con el ignifer. Puedes hacerlo con el stingus. O sea. Tienes muchísimos. Tienes los mismos recursos. Pero muchísimas más formas de utilizarla. Para los puzzles. Y la verdad es que eso da mucho más juego. Y ya os digo. Está mucho mejor llevada. La rata sigue dando el mismo asco. Y el mismo miedo que daba en el anterior juego. Así que eso. Continúa muy bien. Y. Ya os digo. Es una saga a la que me estoy aficionando mucho. Va a salir un nuevo juego. No han anunciado cuándo. Pero al final de este. Dan pie. A un mini trailer. ¿No? O un continuara. Así que. Pues. Nada a entender. Que sí que va a haber un nuevo juego. Y pues tengo muchas ganas. Sinceramente. Tengo muchas muchas ganas. De continuar. Y ver a dónde van a llevar esta saga. Porque ya os digo. O sea. El primer juego. Sin recursos económicos. O tantos recursos económicos. Estuvo bien. Este. Con el mismo equipo. Y más recursos económicos. Ha sido espectacular. Así que. Viendo el éxito. Que están teniendo. Si continúan así. Hostia. Yo creo que pueden llegar muy lejos. Y. Y tengo muchas ganas. De ver a dónde lo llevan. Sinceramente. Porque es un juegazo. Que me ha encantado. Y lo veréis en el canal. El problema es que tengo que editarlo. Porque hay dos vídeos. Que no se ha grabado el audio del juego. Entonces tengo que regrabar. El audio del juego. Y editarlo. Y me da mucha pereza. Pero bueno. Es un juego que merece la pena. Y lo veréis en el canal. Top 2. Star Wars. Jedi Fallen Order. La gran serie. Abandonada en mi canal. La serie que. A pesar de que. Tanto me ha encantado. Del juego. He tratado con tan poco mimo. En el canal. Subiendo episodios. Muy de vez en cuando. Sin título. Algunos. Sin miniatura. La mayoría de ellos. Y la verdad es que me da mucha rabia. Porque es un juego que me ha encantado tanto. Que me doy rabia a mi misma. De haberla tratado ya luego. Con tan poco mimo. Al subirla al canal de YouTube. Sinceramente. Este juego me ha pasado exactamente lo mismo. Que me ha pasado con el juego Art Legacy. Es un juego. Que tenía comprado. Desde hace muchísimo. Muchísimo tiempo. Y bueno. Pues al final he decidido. Darle una oportunidad este año. De hecho le he dado una oportunidad. Lo jugué creo que en febrero. Porque en febrero salía la segunda parte. De este juego. Que jugaremos este año. Y como salía esa segunda parte. En Steam. Pusieron una rebaja de. Pues del 90% del precio. Entonces a pesar de que es un juego. Que yo ya tenía para la Play 4. Pues me lo compré de nuevo para PC. Porque. Pues me es mucho más cómodo jugar en PC. Que jugar en. En la Play. Y. Y la verdad es que. En un inicio pensaba que no me iba a gustar. O que no me iba a enganchar tanto. Porque no soy tampoco fan de Star Wars. Me he visto de nuevo. Todas las películas. Pero ya está. Hasta ahí. Las películas han estado bien. Las películas serán interesantes. Todas menos la última trilogía. He de añadir. Pero ya está. No sé mucho del universo de Star Wars. Entonces de nuevo. Como me pasaba con el anterior juego. Con el juego de Legacy. Yo pensaba que el juego. Pues estaría bien. Que me interesaría. Me gustaría. Pero que tampoco. Me encantaría tanto. Porque habría guiños. Que solo los fans de Star Wars. Entenderían. Y como yo no iba a entender. Pues que no me iba a gustar tanto. Y la verdad es que al contrario. O sea. Me ha encantado. Me ha parecido súper súper divertido. Y mira que me he enfadado. Muchísimo. Con este juego. O sea. Es uno de los juegos. También. Que este año. Que más me ha enfadado. O sea. No me he frustrado. Ni he enfadado tanto. Con un videojuego. Como me he enfadado con este Star Wars. Porque es un juego. Rollo. Dark Souls. Tampoco mucho. O sea. Un Souls-like. ¿Sabéis? O sea. De este tipo de juegos. Y claro. Yo ya sabéis. Que bueno. Muy habilidosa con los videojuegos. Tampoco soy. Entonces. Me mataban. Muchísimo. 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 Igual para hacerme una parte. Igual me mataban cinco veces. Y de verdad. Hostia. No me he frustrado. Ni he enfadado tantísimo. Como me he enfadado. Con este juego. Aparte. En un principio. Los episodios los grababa. Nada más salir de trabajar. Yo salía de trabajar. A las ocho. A las nueve. Y digo. Va. Vamos a jugar. Cuarenta y cinco minutos. Al juego. Vamos a jugar un poquito. Antes de cenar. E irme a la cama. Y claro. Yo vengo de trabajar. Estoy ya un poco cansadita. Tengo sueño. Entonces claro. No juego. Bueno. Juego peor de lo normal. Entonces me mataban aún más. Y me frustraba muchísimo. Y cenaba. Y me iba a la cama. Enfadada. Y frustrada. Que de hecho al final. Dije. Mira no. Este juego. Voy a jugarlo los domingos. Que tengo libre. Que por lo menos. No me frustro tanto. O sea. Ya os digo. No hay un juego. Que me haya enfadado tanto. Como este juego. Y encantado tanto. Como este también. Entonces el juego. La verdad es que es simple. Somos. Calcaelesis. Uno de los últimos Jedi. Que quedan en pie. Después de que. El imperio. Llevase a cabo. La orden 66. Que era la de matar. A todos los Jedi. Nosotros conseguimos sobrevivir. Gracias a que nuestro maestro. Nos salvó en el último momento. Entonces bueno. Pues nosotros continuamos. Nuestra vida. Normal. Fuera de los Jedi. Sobreviviendo como podemos. Hasta. Que. Una. Jedi retirada. Nos comenta. Que hay un holocrom. Que. Bueno. Que. Dejó. El. Pasado. Jedi. No me acuerdo. Como se llamaba. Tampoco tío. Siempre se me olvidan todos los nombres. Soy horrible con eso. Bueno. Un holocrom. Una lista. De un montón de niños. Sensibles a la fuerza. Es decir. Un holocrom. Que podría restaurar la orden Jedi. Así que. Bueno. Cal. Se embarca. En buscar. Ese. Holocrom. Pues para intentar restaurar la caída. Orden Jedi. Junto a su mejor. Amigo. El mejor personaje. Que tiene este juego. Bebé. Realmente es BD. Pero bueno. Soy disléxica. No puedo pronunciar esas dos letras a la vez. Bebé. Espectacular. Este personaje. No habla. En ningún momento. No hace nada. En ningún momento. Pero es. El mejor personaje de todo el juego. Espectacular. Este personaje. De verdad. Como me gusta. Y pues nada. Ya os digo. Historia simple. Muy muy divertido. Vamos pasando por diferentes planetas. Buscando las pistas que dejó el maestro. Vamos viendo los últimos. Córdoba. Córdoba se llamaba Jedi. Ahora me acabo de acordar. El maestro Córdoba. Vas pasando por los diferentes planetas. Viendo las diferentes vegetaciones y faunas. Que se encuentran en dichos planetas. Y. Y está muy chulo. Porque además es que te rompe todo el rato la monotonía. O sea realmente. Vas haciendo prácticamente lo mismo. Vas matando a enemigos. Vas buscando cosas. Y tal. Pero. Pero mola mucho. Porque. Como vas viendo diferentes planetas. Y diferentes enemigos. Te va rompiendo todo el rato la monotonía. Y la verdad es que está muy muy chulo. Iba a decir luego otra cosa más. Que tenía el juego. Que me ha gustado un montón. Pero. Pero se me ha olvidado. Ah bueno. Claro. A lo largo del juego. Pues. Cal. Va recuperando sus poderes Jedi. Entonces luego. Tienes diferentes formas. De. De hacer los puzzles. De hecho es muy rejugable. Porque claro. Tú vas primero al planeta Cepho. El primer planeta. Y hay ciertos sitios. A los que no puedes llegar. Porque necesitas una habilidad. Que vas a aprender. Mucho más adelante. Entonces una vez que. Más adelante has aprendido esa habilidad. Tienes que volver al planeta Cepho. Para hacer esa. Ese puzzle. Que antes no podías. Y eso está muy chulo. También me he platinado este juego. La verdad es que este año. He platinado muchísimo. Pero sí. También me he platinado este juego. Después de jugarlo en PC. Y gustarme tanto. Pues me lo puse en la Play 5. Y me lo rejugué de nuevo. Para platinarlo. Y es un juego que. Ya os digo. Recomiendo mucho. Tengo muchas ganas de jugar la segunda parte. Lo jugaremos este año. El problema es que la segunda parte. No sé por qué. Está tan cara. O sea. No consigo que. Encontrar ningún sitio. En el que baje de precio. Que lo está a 50 euros. Constantemente. Y hombre. A ver. Me da un poco de pago. Pagar 50 euros por el juego. Pero bueno. Al final acabaré pasando por el aro. Y acabaré comprándolo. Porque ya os digo. Es que este primero. Me ha encantado. Me ha gustado muchísimo. Ha sido una muy grata sorpresa. Y tengo ganas de continuar con el segundo. Porque la verdad es que el segundo. Tiene pinta de que va a continuar. Donde lo dejó este. Y. Tiene muy buena pinta. Así que nada. Juegazo que os recomiendo muchísimo. Lo tenéis en el canal. A pesar de que yo haya tratado la serie con poco mimo. Pues espero que a vosotros os guste. Y queráis verla. Y. Y nada más. Top 1. Vampyr. Y por último. Ya vamos a la joya de la corona. Al último juego. El juego que más me ha gustado este año. 2023. A día de hoy. Porque si me preguntas. Mañana igual pongo a Vampyr del segundo puesto. Y al primero a Star Wars. Pero a día de hoy. El juego que más me ha gustado. Un juego que tenía pendiente desde hace muchísimos, muchísimos años. Creo que lleva mi estantería desde 2019. Y no me había dignado a darle una oportunidad hasta ahora. Y por fin este año. Que este año la verdad es que he hecho mucha limpieza de juegos que tenía pendientes desde hace mucho tiempo. He dado la oportunidad a Vampyr. Y de verdad. Me arrepiento muchísimo de no haberle dado la oportunidad antes. O sea Vampyr es un juego que me llamaba mucho la atención desde hace muchos años. Simplemente porque trata la temática vampiros. Y siempre la temática vampiros, la temática sobrenatural es una temática que me ha llamado mucho la atención. Y es por eso que en su día me lo compré. Y no lo había jugado antes por la duración. Es un juego bastante larreillo. Y visto el tiempo que tengo a día de hoy. La verdad es que los juegos larreillos pues tienden a tardar mucho en jugarlos. Igual un juego largo tardo como 4 meses en jugarlo. Y por pereza hay muchas veces que no les doy la oportunidad. Y ya os digo. O sea me arrepiento mucho de no haberle dado una oportunidad antes. Porque hostia. Juegazo. O sea nos cuenta la vida del Dr. Raid. Un hombre que es un doctor. Llega a Londres. Y bueno pues un día es convertido en vampiro. Y de hecho pues se inicia como vampiro de la mejor manera. Matando a su hermana. Esto pasa en los primeros 3 minutos. Así que no os preocupéis que no es spoiler. Y bueno pues a lo largo del juego intentaremos descubrir quién nos ha transformado en vampiro. Y por qué. Vengando también pues eso. La muerte de nuestra hermana. Mientras tenemos la contradicción de ser un buen doctor. E intentar salvar a todo el mundo. De hecho a lo largo del juego hay lo que se llaman ciudadanos. NPCs. Con los que podemos hablar. Conocer su historia. Y a los que si queremos podemos o curar. O matar. Como buenos vampiros que somos. Si les curamos. Pues obviamente no ganamos experiencia. Y pues están vivos. Y si les matamos conseguimos muchísima experiencia. Para poder subir de nivel mucho más rápido. Es que qué puedo decir del juego. La verdad es que me ha parecido espectacular. Es un juego muy muy completo. Que si juegas bien. Bien. Y quieres saber absolutamente todo. Te puede llevar muchísimas muchísimas horas. Cada uno de los ciudadanos tiene su propia historia. Que puedes investigar si quieres. Tienes que encontrar pistas para que te hablen de los. Pues de sus sucios secretos. Y conforme vas a consiguiendo más pistas. Pues te va hablando más de sus sucios secretos. Muchas de esas pistas te las dan otros visitantes. Con los que también tienes. O sea ciudadanos. Perdón. Con los que también tienes que hablar. Para conseguir más pistas. Y ya os digo. Es que cada uno tiene su propia historia. Que mola mucho. Y es muy interesante de descubrir. Aparte de luego también. La historia principal. Que es muy interesante. Y muy divertida de conseguir. El juego tiene varios finales. Dependiendo si eres un buen doctor. O un mal vampiro. Y lo que más me atrapó de la historia. Es que aparece una vampiro. Que es la que al principio. Pues nos va enseñando nuestros poderes. Y nos va enseñando un poco más. En lo que nos hemos convertido. Y de repente surge el romance. En el juego. Entre nuestro personaje y esa vampiro. Que no sé muy bien de dónde viene. Pero hostia yo lo agradezco mucho. Porque la verdad. Ese romance hizo que me estuviese pegada. A la pantalla constantemente. Intentando descubrir. Qué más pasaba. De verdad. O sea. Porque ese romance. De verdad. Me ha llegado hasta el fondo. Es un juego muy parecido al Star Wars. En el sentido de que también es como un. Souls-like. Aproximadamente. O sea. Hay combates contra un montón de enemigos. Y sinceramente también. Me frustré muchísimo con este juego. Y me mataron muchísimo. Y de nuevo tenía que jugarlo los domingos. O los días que tenía libres. Para poder jugarlo. Tranquilamente. Porque es que si lo jugaba después de trabajar. Pues me falaba muchísimo. Y me frustraba mucho. Y he muerto. Muchísimas. Muchísimas veces. En este juego. Creo que he muerto más veces. Que en el Star Wars. No me he frustrado tanto. Como en el Star Wars. No sé por qué. Pero he muerto muchas más veces. Y. Ojo. Es que no sé qué deciros del juego. Sinceramente. O sea. Es que. Es que me ha parecido una obra maestra. De verdad. Una obra maestra. Que me arrepiento. De no haberle dado la oportunidad. De jugarlo antes. De verdad. Me arrepiento. Muchísimo. Lo subí al canal. Porque de hecho. También la tengo grabada. Y la tengo que editar. Para subirla al canal. Es una serie bastante larga. Porque al final el juego. Pues era bastante larguillo. Y además. Yo quise completarlo. O sea. Hacerlo del todo. Completarlo todo. Hacer todas las secundarias que pude. Y luego la misión principal. Y todo. De nuevo también. Este le pasa lo mismo. Que al juego. War Legacy. La secundaria. Y son tan interesantes. Como la principal. En muchísimos casos. Y os digo. Una serie súper larga. Que sí. Que quiero subir al canal. De YouTube este año. Porque. Es que el juego me ha encantado. O sea. Me ha parecido una obra. Maestra. De principio. A fin. Y tengo muchas ganas. De subirla al canal. Para que vosotros también lo veáis. Y que veáis. El juegazo que es. Y que le deis una oportunidad. Si queréis. Así que. Pues nada. Este es el final del vídeo. Un episodio. Bueno. Un vídeo. Como siempre. Muy largo. Ya sabéis. Que cuando hablamos de videojuegos. A mí. Pues. Es algo que me encanta hacer. Hablar de juegos. Y siempre que lo hago. Pues me enrollo muchísimo. Entonces. Bueno. Pues. De nuevo. Me he enrollado. Y he acabado haciendo un vídeo muy largo. Pero espero que lo hayáis disfrutado. De hecho. No me he hecho un guión. Normalmente. En este tipo de vídeos. Suelo hacer un guión. Para decir todo lo que quiero decir. Y es a veces. He decidido hablar de sentimiento. De lo que me han parecido estos juegos de corazón. Y bueno. Pues obviamente. Sin guión. Hablo mucho más de la cuenta. Entonces el vídeo se hace mucho más largo. No me voy a enrollar mucho más. Espero. Que os haya gustado mucho este vídeo. Como siempre. En los comentarios. Podéis dejarme los juegos que habéis jugado vosotros este año 2023. Y que os han encantado. A ver si hay alguno de ellos que no he jugado. Y oye. Pues. Me interesa. Y también lo puedo jugar yo. Y subirlo al canal. Podéis dejarme también en los comentarios. Si alguno de los juegos que he hablado en el vídeo de hoy. No lo conocíais. Os ha llamado la atención. Y que vais a darle también vosotros una oportunidad. En la descripción. Como os he comentado al principio del vídeo. Tenéis una lista de todos aquellos juegos que he jugado este año. Pues para que podáis curiosear. A ver que juegos no han entrado en el top. Y junto al título. También tenéis una lista de reproducción. Que os voy a llevar a la lista. Bueno. A la serie. Si la he subido del canal de YouTube. Si no la he subido todavía. Pues no vais a ver la lista de reproducción. Pero en cuanto la subamos. Siempre suelo volver a los vídeos para ponerla. Espero que este año 2023. Pues haya sido un increíble año para vosotros. En cuanto a videojuegos. Y en cuanto a vida personal. En lo personal. Lo ha sido para mí. En cuanto a videojuegos también. Espero que este año 2024. Pues sea igual de bueno. Ya he jugado un juego este año 2024. Así que oye. Pues espero que este año. También sea un increíble año de videojuegos. Y que al final de este pueda hacer un vídeo de top. Con juegos increíbles. Como ha sido el caso de este año. Y yo ya no me enrollo. Sinceramente yo ya no me enrollo. Espero que os haya gustado mucho. Y nos vemos con este 2024. Con muchísimo más juegos. Muchísimas más series. Muchísima más diversión. Y espero que vosotros acompañándome. Así que os mando un besazo. Muchas gracias por haber estado conmigo este año. Y vamos a darle al 2024. Nada más. Adiós.